¿Cómo nos explica las características de este plan piloto que se está lanzando en Palmira? Para eso nosotros traemos alimento y una suma de dinero para alimento fresco, alimento seco y la suma de dinero para el alimento fresco, educación, el sistema de escuelas prioritarias para la primaria, y también becas para los chicos de 13 a 19 años. Y salud, vacunas, todo lo que es atención primaria de la salud. ¿Cuánto es el dinero y cuántas familias se benefician con este plan? Bueno, yo no sé cuánto es el dinero que hoy se aplica acá, pero les digo que aquí, hoy por hoy, son más de mil familias que están involucradas en el plan, que es un plan piloto este año ya que este programa no existió en el presupuesto que se hizo en el 99 para el 2000. Sí, ahora ya está con nombre propio para el año próximo. ¿Quiénes van a acompañar a las familias para que puedan cumplir su parte del plan? Un grupo de promotores que ha sido seleccionado dentro de la propia comunidad por el consejo local, que está conformado por el intendente y autoridades de la sociedad civil, de la localidad, y son un promotor cada 40 familias que tendrá que ir acompañando el desarrollo de esas familias que tienen que cumplir, cumplir también su contraparte. Ellos firman una carta de compromiso. ¿Qué duración tiene este plan Soledad del Ministro? No tiene términos, no tiene plazos, porque los chicos que ingresen ahora a la escuela tendrán que terminarla, así que esto es un plan que mientras haya gente que lo necesite, va a seguir presente. Ojalá, ojalá un día, cada uno pueda atender esas necesidades por su propio trabajo, y en ese caso el plan resultará inútil. ¿Cuál es el balance de la situación social de la Argentina de este primer año de la Alianza, y cuál es el futuro que usted ve en este plano? Bueno, la verdad es que hemos tenido un año muy duro, la gente ha tenido un año muy duro. Veníamos de varios años de recesión y de deflación encima, es decir, se bajaron los precios, pero no porque hubiera mayor competencia, sino porque no ha habido compra, y entonces se secó nuestro mercado interno, nuestro mercado para dentro del país. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, no solamente desde el área social, porque no hay que engañarse, el área social por bien que trabaje no revierte el tema del desempleo, por ejemplo. No vamos a ser nosotros quienes vamos a revertirlos. Sin embargo, ayer estaba hablando con la Ministra Bullrich, encargada del Ministerio de Trabajo, y que hacen mediciones mes tras mes, y hay una pequeña tendencia a que vaya bajando el tema de la desocupación. Por ahora es pequeño, lo tengo que decir con toda franqueza. ¿Hay algún punto? Sí, la última vez se había medido el 0,2, ahora me dice ella, sigue la tendencia a aumentar. Yo no me acuerdo, pero supongamos que sea un 0,8, todavía es poquísimo. Ninguno puede decir, oh, qué bien lo que hicimos. Sin embargo, sí, hay una reversión. Y otro dato que también es humilde, es que no creció este grupo de indigencia, no ha crecido, se ha estancado. Me parece que tiene que ver con los programas provinciales y nacionales que apuntan a corregir, o por lo menos a sostener a la gente. Nos queda por delante un deber fuerte al gobierno de la Alianza, en toda su extensión, a todos los gobiernos de la Alianza y provinciales que nos lo sean también, que es el de impulsar fuertemente políticas de crecimiento. Tiene que crecer nuestro ingreso, tiene que haber inversiones, pero además tiene que haber buena distribución, porque ya tuvimos años en la Argentina, 91 a 95, en que el Producto Bruto Interno creció, pero creció la pobreza al mismo tiempo. Es decir, siguió concentrándose en pocas manos esa riqueza. Hoy es imprescindible que haya medidas que apunten a la redistribución de los ingresos, a una distribución más justa.